Mejam, alcalde de Alayor. Señor alcalde, muy buenas noches. Don Javier, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena por conseguir una representación artística que para aquellos que no la conocían pone a Alayor en el mapa mundial, ¿no? Efectivamente, de eso se trataba, ¿no? De tener acceso a la cultura en letras mayúsculas, en la que nos ofrecen estas mentes privilegiadas, las de los artistas, los creadores que acabas de mencionar, que son absolutamente fabulosos desde todo punto de vista, desde toda perspectiva posible. Y por otro lado, pues efectivamente, es sin duda un espaldarazo, una ayuda en cuanto a proyección de nuestro municipio hacia el exterior, se refiere, claro que sí. Bueno, señor alcalde, hay que reconocer que no es fácil reunir una cantidad de obras de este nivel. Lleva usted tiempo trabajando, persiguiendo este proyecto, ¿no? Sí, bueno, de hecho fue mi primera promesa electoral. Fíjese, yo nada más fui designado cabeza de lista de mi partido a las elecciones municipales de 2019. Lo primero que dije fue, vamos a poner en marcha lo antes posible un museo de arte contemporáneo. Aquí, pues, bueno, aquello fue una revolución, la gente era muy escéptica, y fíjate, después de dos años, un año y medio de pandemia por medio, ya es una realidad, es algo que me llena de satisfacción, la verdad. Y porque estoy convencido de que el arte contemporáneo, la cultura, es una magnífica fórmula a través de la que crecer como seres humanos, incluso llegar a ser mejores personas, diría yo, y sobre todo para entender mundos distintos a los propios, ¿no? Mundos quizá lejanos, o a lo mejor cercanos, y que vienen representados en cada una de las 140 obras que tenemos en el OAC, a la IOR, arte contemporáneo, durante esos tres años que usted mencionaba, don Javier, y conocían a dos años más. Por tanto, estoy convencido de que esta exposición permanente la vamos a poder disfrutar a lo largo de los próximos cinco años, siempre con incorporaciones, siempre con incorporaciones para que esta sea una propuesta siempre dinámica, activa y diversa, ¿no? Que suponga un aliciente para venir hasta la IOR, para, bueno, pues, disfrutar de este arte y para volver, para repetir una y otra vez, y para, de hecho, pues, de paso, poder estar, bueno, pues, también dando unos paseos y poder disfrutar, ¿no?, de la oferta que en la IOR tenemos desde el punto de vista del comercio, de la gastronomía, y que a la IOR es muy bonito, caramba. Ahora hablamos de a la IOR, pero completemos el tema de la muestra. En espera de esas nuevas incorporaciones que usted dice, de momento, ¿cuáles son las joyas de esta exposición? Mire, don Javier, a mí me encanta Doramar, de Antonio Saura. Es una obra que me resulta especialmente seductora, pero junto a esta obra a la que me refiero podríamos quitar también, por ejemplo, pues, el calamar de cuatro metros que tenemos de Jaume Plensa, que es una de las, también, una de las estrellas de este festival artístico, ¿no?, que hemos montado en el edificio municipal, en el centro de arte municipal, que se encuentra en la calle Baixamá, número 56, del núcleo urbano de Alayor, en Menorca. Y, junto a estas obras, pues, también cualquiera de las que Miquel Barceló nos tiene presentadas en esta exhibición, todas ellas son fantásticas. Y, por supuesto, la Boulanger, esta escultura formidable, que, para mi gusto, ha quedado, además, muy bien situada donde la hemos ubicado, muy bien iluminada, en fin, la verdad que es espectacular verlo. La Boulanger es una escultura de Joan Miró que acompaña a una serie de cuadros de Joan Miró, por ejemplo, trípticos, es decir, tres cuadros que van juntos, que se crearon para ser exhibidos de manera conjunta, de Joan Miró y que también lucen maravillosamente en lo alto. Debemos decir que la exposición es gratuita para los vecinos de Alayor, que para los niños hay actividades que puedan ellos mismos pintar su propio autorretrato y que espera usted que sea un buen reclamo turístico para los visitantes, ¿no? Evidentemente. Alayor es un municipio acogedor, artístico siempre lo ha sido, vocación artística siempre la ha tenido, es un municipio hospitalario, todo el mundo es bienvenido, siempre nos encanta recibir a la gente de fuera, a la gente que nos visita y nos encanta que la gente vuelva, repita y hasta se quede aquí. Porque este es el peligro, ¿eh? Atención. Si uno viene a Alayor, el peligro es que al final se acabe quedando a vivir aquí. Y es un peligro que está, bueno, tiene una explicación empírica, está estudiado, tiene un estudio casi científico y porque es verdad que mucha gente, pues al final, después de una primera y una segunda visita, ya para la tercera se quedan. Y es formidable porque quiere decirse que aquí, pues, bueno, pues hay mucho que ver, mucho que hacer y este es un pueblo amable en el que se pueden hacer muchas cosas y en el que realmente uno se puede sentir a gusto, cómodo con todo el entorno que tenemos, tanto desde la perspectiva arqueológica, megalítica, tú la mencionabas antes, como también desde la perspectiva, pues, monumental del propio núcleo urbano. Y no olvidemos que en el término municipal de Alayor se encuentra la playa más extensa de Menorca, Sonbou, que es una auténtica delicia. Y, bueno, pues, también está el paraíso en la tierra, Calascovas, que es otra cala, bueno, impresionante. Como digo, el paraíso en la tierra, aguas cristalinas, turquesa, con, bueno, un entorno de roca, una necrópolis también fascinante. Es que hay mucho que ver y, por supuesto, el área comercial y toda la playa de Cala en Porter, que es uno de nuestros grandes núcleos residenciales, uno de nuestros grandes, digamos, núcleos, pues, turísticos, que atrae a muchísima gente. Dentro de, por cierto, en Cala en Porter es donde se encuentra la coba de Enxoroy, que es, pues, el club, discoteca, pero también lugar para ver el atardecer por la tarde, cualquier hora, más exclusivo y sorprendente, yo creo, que del Mediterráneo, como mínimo. El mejor lugar, inmejorable, sin duda, para ver esas puestas de sol. Ya sabe usted que entre mallorquines, menorquines y vicencos hay siempre ese pique acerca de cuál es la mejor cala, pero usted ya ha mencionado Calascovas, ha hablado de Cala en Porter, ha hablado de esas puestas de sol en las cuevas de Enxoroy. Realmente, me imagino que usted reivindicará que las mejores son las suyas, pero hay que reconocer que Baleares Entera es un auténtico paraíso, ¿no? Qué duda cabe, Baleares, las Islas Baleares son un auténtico paraíso, Javier, por supuesto, y dentro del paraíso está ya el, digamos, el Sumun, está ya la versión Premium, que es la que ofrece el municipio de Alayor, permítame que lo diga. Sí, con una buena caldereta de langosta también y acompañada. Pero bueno, cuéntenos, alcalde, pandemia, dos años terribles, afrentamos una temporada estival que, ¿cómo se presenta? Se presenta incierta aquí, como en cualquier otro lugar de España, del mundo diría yo. La pandemia, efectivamente, ha sido devastadora para los intereses del sector turístico, evidentemente. Baleares es una comunidad autónoma, evidentemente, turística. Es verdad que hay quien no lo quiere ver, quien no lo asume, quien no acepta esta realidad, pero es una realidad aplastante. Al final, la economía doméstica, la economía local, la economía insular de cada una de las islas del archipiélago depende en un noventa y no sé cuántos por ciento, digo noventa y cinco por no decir noventa y nueve por ciento, al final del motor turístico. Por lo que, cuando el motor turístico no acaba de arrancar o tiene dificultades para funcionar adecuadamente, se resiente todo en estas islas. Y estamos preocupados por la situación, efectivamente, no es fácil. La pandemia es, bueno, en fin, es, ya digo, lo peor que nos podía pasar a las comunidades especialmente dadas al turismo. Pero, con todo y con eso, pues estamos saliendo adelante, ofreciendo alicientes, como por ejemplo LOAC, Alayor Arte Contemporáneo, en el municipio de Alayor, en Menorca. Estamos ofreciendo, pues motivos para venir, sobre todo teniendo en cuenta que quien venga se va a encontrar con la calidad de servicio que ha caracterizado siempre a Menorca y a Alayor en particular y con los establecimientos que aquí, pues tenemos, todos en perfecto estado de revista y que son una auténtica maravilla cada uno de ellos dentro de su orden, dentro de su categoría, dentro de lo que les corresponda, dentro del ámbito que corresponde a cada uno. Y, además, se van a encontrar con un ambiente, ahora, precisamente, en estos tiempos que corren, todavía pandémicos, es verdad que estamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel, todavía queda, todavía queda. Todavía queda, pero esperemos que se salga, espero que empiecen a recibir ya los primeros alemanes, ingleses, y espero que, a pesar de las limitaciones, hayan pasado una buena verbena de San Juan, ¿eh? Bueno, incluso creo que en algún lugar de Menorca incluso hasta demasiado bien ha ido, bueno, demasiado bien. Creo que no han ido muy bien las cosas porque ha habido algún exceso, pero vaya, eso es algo puntual que no tiene nada que ver con lo que es la tónica general de la isla y, en particular, de Alayor. Sí, es verdad que aquí, pues, podemos disfrutar perfectamente, podemos disfrutar perfectamente de tranquilidad y de esa seguridad, ¿no?, de un lugar que no está masificado, que nunca lo ha estado y, probablemente, nunca lo estará. La preservación de la naturaleza es una de las características importantes de la concienciación general en Menorca. Y esto obliga, pues, a una serie de cuestiones que hacen que, bueno, pues, que no haya una masificación, ¿no?, que viene uno aquí y, realmente, pues, por ejemplo, la oferta agroturística, los hoteles rurales en el término municipal de Alayor es una oferta de primer orden, de gran calidad, seductora, sin duda, y que, pues, en esos establecimientos, en esos lugares, uno se puede sentir hasta, digamos, pues, solo, ¿no?, es decir, prácticamente solo. Este ha sido siempre uno de los grandes atractivos de la isla de Menorca y ahora hay un motivo más para, estando en la isla, acercarse al municipio de Alayor para disfrutar del mejor arte contemporáneo y disfrutar también de sus calas, sus comercios, su artesanía y sus lugares maravillosos. Don José Luis Benejam, alcalde de Alayor, enhorabuena por esa iniciativa artística. Mucho ánimo de cara a la temporada turística y a mantener siempre vivo y en perfecta acción y tienes ese paraíso que es Alayor, que es Menorca y que son las Baleares. Muchísimas gracias, don Javier, gracias a todos. ¿Y a qué les esperamos, eh? Pues estaremos encantados de acercarnos en cuanto podamos. Muchísimas gracias, señor Berjam. Muy buenas noches.